Hola, bienvenidos a Compra Hecho en Medellín, un espacio de la Alcaldía de la Ciudad para contarles a ustedes las historias de los emprendedores, para promover y visibilizar a esas empresas, productos y emprendimientos que hacen posible nuestra reactivación económica, por eso en este espacio siempre me está acompañando nuestro Secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, bienvenido. Beatriz, un abrazo para ti, siempre encantado de compartir este espacio contigo, con los televidentes, que se haga siempre la oportunidad para resaltar todo ese talento que hay detrás de cada uno de los productos, los sueños que hay detrás de cada estas historias y seguir potencializando a todos esos emprendedores, pero sobre todo apoyar lo local, Comprar Hecho en Medellín. Compra Hecho en Medellín, así se llama la plataforma que ustedes pueden visitar a través de comprahechoenmedellín.com. Si es emprendedor y quiere hacer presencia ahí, quiere vender sus productos, se puede inscribir también. Y si quiere conocer historias, pues ve nuestro programa, porque hoy vamos a comenzar con Gina Rojas y estos productos que si la pantalla tuviera aroma, ustedes estarían tan encantados como nosotros con este olor a coco. Gina, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de estar acá Beatriz, Alejandro, de verdad que muchas gracias. Nosotros somos una empresa de cuatro socios, cuatro amigos que nos conocimos en la Universidad de Antioquia y desde hace cinco años empezamos con este sueño que, bueno, uno de nosotros que es ingeniero químico empezó a producir aceite de coco en la casa y nos dijo, pues nos conocíamos, ve yo quiero que ustedes me apoyen, montemos esto juntos y empezamos y ya llevamos cinco años felices. Empezamos con aceite de coco prensado en frío y ya hoy tenemos diez referencias de distintas cosas. Bueno, uno escucha unas frases y se lo vuelven a uno de pronto para decir, producimos aceite de coco en la casa y uno, ¿cómo produce aceite de coco en la casa? Explicanos eso, ¿cómo funciona? No, en la casa es súper artesanal, o sea, no te rinde, te gastas como cuatro cocos para diez mil litros. Pues ya nosotros compramos la máquina que es una prensa y se prensa en frío, pues ya es todo un proceso limpio con invimas, con toda la cosa y ya de ahí empezamos a hacer los distintos productos porque tenemos productos tanto para bienestar, pues de alimentación, como para cuidado personal. Todo hace de aceite de coco. Aquí yo estoy leyendo porque el coco es uno de mis olores favoritos porque me relaja, tiene una dulzura y sabiendo que es natural, pues uno se conecta mucho más fácil con este tipo de productos. Gina, y leo que tiene beneficios tanto para la salud como en la cocina, hablemos de eso pues para la salud, para nuestra piel, para relajarnos y en la cocina también para nuestro organismo. Sí, en efecto el aceite de coco es un súper alimento, tiene beneficios para el cabello, te lo pone el indio, además tiene para la piel, es anticancerígeno, tiene un componente muy importante que es el ácido láurico, es un componente que está dentro de la leche materna y ese producto de verdad que sirve para, tiene propiedades nutrientes, antioxidantes, realmente eso es lo que hace que sea tanto bueno para la salud como para todo lo que es cosmético, por eso lo utilizamos en jabones, en labiales, en todo. Lo que tú decías ahorita, si los televidentes olieran lo que estamos aquí oliendo, con seguridad que todos estarían ingresando a compra, de hecho en Medellín, comprando estos productos y una pregunta del día a día, ¿con quién ensayan estos productos? ¿Quién le dice si huele bien o no? El primo, los amigos, los familiares, hacen pruebas, porque incluso nos pueden invitar a las pruebas. Me ofrezco también de voluntaria. De verdad que sí, es súper gracioso porque sí, tenemos un grupo de amigos y buscamos siempre, depende del producto, por ejemplo, lo último que lanzamos es un tratamiento capilar y yo contacté varias personas que trabajan en la industria, pues por ejemplo, mujeres muy crespas que trabajan en redes sociales, en Instagram, las contacté y les dije, mire, estamos lanzando esto, te vamos a enviar, quieres probar, quieres ayudarnos a hacer el panel, entonces sí fue muy interesante porque, por ejemplo, cuando lanzamos el producto, nos dieron la aprobación 30 personas que realmente tienen el cabello maltratado o seco, entonces con todo lo hacemos así y lo hacemos muy a conciencia, los desarrollos realmente que los hacemos muy bien pensados, cada ingrediente tiene su función dentro del producto. Además, Alejandro y televidentes, yo les quiero leer lo que encontré por aquí, a mí siempre me encanta leer las etiquetas porque ahí siempre encuentro el hecho en Medellín que a mí se me resulta como una decisión de compra muy efectiva cuando estoy de compras y encuentro la etiqueta hecho en Medellín, por eso me encanta nuestra plataforma, compradechoenmedellín.com, pero le voy a dejar a usted esta frase, secretario, delicioso olor a coco que te transporta a la playa. Bueno, y esa frase, ¿quién los lleva a inspirar a eso? O sea, ¿cuál es la inspiración detrás de todo eso? ¿Por qué pensar en coco? ¿Qué los inspira a hacerlo? ¿Cuál ha sido la mayor fuente de riqueza a través de todo este procedimiento? Uy, bueno, es bastante difícil porque el coco empezó, empezamos con la idea hace cinco años, más o menos en abril del 2015, y empezamos a leer, pues uno de mis compañeros, y realmente todos los cuatro, tenemos una vida, pues nos gusta el deporte, nos gusta estar bien, realmente nosotros decimos que tenemos una vida muy armoniosa, entonces empezamos como a leer los beneficios, y fuimos a moñitos a ver cómo funcionaba la siembra del coco, nos encontramos con proveedores, y dijimos, por acá es, por acá es, nos lanzamos por acá, entonces hoy estamos trabajando con sembrados de coco de moñitos y de tumaco. Y sin duda alguna, Gina, esto tiene que ver también con el corazón de los consumidores, porque cuando uno se acerca al corazón y al bolsillo de los consumidores, ya hay un cliente cautivo, cuando tú le dices, es que, ay, esto me recuerda como si estuviera en la playa, me estoy oliendo la mano, la muñeca, porque yo ya me apliqué la crema humectante, mírala, aquí está entreabierta porque ya la probé, entonces uno se transporta, la imaginación vuela, y eso se trata de cautivar nuestros sentidos y de tocar el corazón del consumidor, no sólo para decirle, es producto hecho en Medellín, sino para recordarle ciertas emociones, transportarlo. Gina, yo que ustedes no venden un producto, venden, es una experiencia, y por lo menos a mí ya me transportaron a moñitos. Sí, sí, y la verdad, todo ha sido pensado muy conscientemente, por ejemplo, Nara, el nombre significa ser humano, en sánscrito, en idioma de la India, y la verdad, todo lo hacemos, nosotros utilizamos mucho una frase que está en todas las etiquetas, y es el poder del coco para ser, estar y verse bien. Qué buenos momentos, porque estás invitando a las personas a que se conecten con el producto, no simplemente le estás diciendo, cómprame, es un emprendimiento, sino que le estás haciendo una promesa de venta muy grande, y es ser, estar y sentirse bien. Sin duda alguna esto pasa durante todo el proceso, porque entonces yo preparo mis alimentos con harina de coco y me estoy cuidando, pero si llegó la hora de la ducha y me estoy haciendo la exfoliación, con este exfoliante que tiene además de aceite de coco, tiene café orgánico, cacao y aceite de almendras, estoy cuidando mi cuerpo con ingredientes naturales, y si llegó la hora de humectarme la piel, todos los que estamos usando tanto antibacterial y alcohol en esta temporada, sabemos la importancia de que la piel no se nos reseque, y este tamaño cartera es fabuloso. Usted nos está trayendo unos emprendimientos fantásticos, querido secretario, a través de compras hechos en Medellín. No, Ginny, yo veo a Beatriz enamorada con esos productos, ¿cuál es tu favorito? Yo se lo voy a regalar a ella, que la veo aquí encantada con todos esos productos, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito, tan difícil de escoger, yo diría que el exfoliante de café, se te deja la piel, y pues es maravilloso realmente, tiene panela orgánica, tiene café, tiene aceite de almendras, tiene carité de cacao, entonces realmente es espectacular. Aquí detrás de cámaras ya varios están usando la mano, yo también quiero, aquí por lo menos este inventario se le fue hoy en el programa. Ay sí, que tan bueno. Y que sigamos vendiendo por la plataforma, por compra hechos en Medellín, para que conectemos, para que apoyemos a Gina, que hemos visto que detrás de esos productos hay una historia muy bonita, con sus amigas, con las emprendedores. Sí. Bueno, que sean muchos más productos como este Gina, y así como dice el secretario, que nos animemos muchísimo a comprar estos productos, y que si llegamos a la tienda, o entramos a comprar, de hecho en Medellín, nos llevemos varios a la casa, porque lo quiero para mí, pero lo quiero también para una amiga, para mi mamá, para mi hermana, para que conozcan más de estos productos, para mi hermano, que se cuida mucho la piel, ese jabón, yo quiero que esté en mi tocador, y que me esté esperando en la ducha, de eso se trata, comprar hechos en Medellín, de apoyarnos entre todos, y reconocer estos productos, ya regresamos, vamos a un breve corte. Estás viendo, Compra Hechos en Medellín. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Compra Hechos en Medellín, queremos compartir con ustedes, las historias, de los emprendimientos, tangibles o intangibles, productos o servicios, con el sello de Hechos en Medellín, y en este momento, nos acompaña, Francia Londoño, de cinco direcciones, bienvenida a Compra Hechos en Medellín. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias señor secretario, por esta oportunidad, de estar aquí, en Compra Hechos en Medellín, nosotros somos cinco direcciones, somos una empresa de asesoría, de consultoría empresarial, hoy traemos un producto, muy especial, y es para que la DIAN, no lo sancione, aplique ahora, implemente ahora, su facturación electrónica, ese es nuestro emprendimiento, el día de hoy. Bueno, o sea que, digamos que es un servicio, que todo empresario, tiene que tener, ¿cierto? Porque empezaste hablando de sanción, quien no lo tenga, lo sancione. Así es señor secretario, es cierto, el calendario salió, en el mes de mayo, la adianza con calendario, de vencimiento, que la verdad, ahora el 30 de diciembre, se nos vence, entonces estamos invitando, a todos los empresarios, a que hagan su facturación, electrónica con nosotros, que no se compliquen, facturar ahora, es tan sencillo, como enviar, un correo electrónico, con nosotros, nos habilitamos, en 24 horas, estamos listos, para que saque, su factura electrónica, que entre otras, tiene un beneficio especial, y es el tema ambiental, ese tema, de que ahora es digital, de que le llega el correo, es un tema, que todos los empresarios, deberíamos asumir, y como se ofrece, este servicio, de asesoría Francia, para las personas, que nos estén viendo, y las personas, que acceden a la plataforma, compra hecho en Medellín, como se ofrece, este servicio, porque tú acabas de decir, es muy fácil, entonces, contarles, cuánto tiempo, se necesita, cuántas personas, se deben capacitar, todo eso, lo adquieren, cuando adquieren, el servicio, de cinco direcciones, claro que sí, entren ahora mismo, a la plataforma, compra hecho en Medellín, y suscríbase, en cinco direcciones, nosotros somos una empresa, que simplemente, necesita enviarnos, su root, y su correo electrónico, y estamos listos, para empezar a facturar, manejamos paquetes, de emisión, desde 25 facturas, hasta 10 mil facturas, esa parte, ya la selecciona, la empresa, de acuerdo a su necesidad, tenemos una vigencia, de dos años, firma digital, y certificado, digital incluido, en nuestra plataforma, se podrá elaborar, entonces, la factura electrónica, la nota débito, y la nota crédito, muy sencillo, adicional, tenemos un proceso, de capacitación, personalizada, es decir, acompañamos a la empresa, a que elabore, su primera factura digital, con nosotros, bueno, Francisco, yo aquí voy a ser, de director comercial suyo, primero, a todos los que están, en la plataforma, de compra hecho en Medellín, que la busquen, para que tengan, la facturación electrónica, que le cumplan a la DIAN, con seguridad, con mucho profesionalismo, a todos los televidentes, pero contémonos, de pronto, vamos detrás, de la historia, de la empresa, porque se llama 5, son ustedes 5 socias, como, porque fue, como es el nombre, la historia, de la sociedad, que alrededor, de lo que tú, hoy estás liderando, realmente, 5 direcciones, se llama así, porque lideramos, integramos a los emprendimientos, nuestro lema es, ocúpese de disfrutar su pasión, y ponga en manos, de nuestro equipo de profesionales, las demás áreas de la empresa, en las cuales no tienen experiencia, esas demás áreas, son entonces, la dirección administrativa, toda la dirección, contable y financiera, la dirección de talento humano, toda la dirección, de gestión de proyectos, y la dirección jurídica, creemos que un emprendimiento, por pequeño o grande que sea, va a necesitar, la integración, de estas 5 áreas, empresariales, y con nosotros, las tendría, en un solo, paquete de servicios, por eso, nos llamamos, 5 direcciones, 5 direcciones, que van por buen camino, y que dirigen, a un muy buen camino, a todos los emprendedores, no solo los que hacen parte, de compra de hecho, en Medellín, sino todos los que van a entrar, próximamente, después de ver, este programa, ustedes ahí entran, a esta plataforma, van a encontrar, diferentes productos, y servicios, para niños, para sus animales, de compañía, pueden encontrar libros, productos, para el bienestar, productos de hogar, flores y plantas, mercados campesinos, una amplia, diversidad, de productos, pero todos, con un sello, que nos emociona, muchísimo compartir, con ustedes, como son las tres palabras, hecho en Medellín, secretario, importantísimo, este tipo de asesorías, para los emprendedores, así es, Beatriz, y Francia, yo le quisiera, hacer una pregunta, vamos que Beatriz, que es experta en moda, seguramente tendrá, emprendimientos de moda, cierto, el que es chef, pues monta un restaurante, crea un restaurante, un negocio a través, de todo el componente gourmet, pero cuando uno dice, voy a crear una plataforma, para la facturación electrónica, tú eres contadora, administradora de empresas, financiera, ¿por qué tomaste esa decisión? Sí, en realidad, soy contadora pública, y también soy instructora del SENA, soy docente, hace muchos años, y fue una necesidad, realmente, la DIAN nos trajo, bueno, una oportunidad, y una necesidad, con el tema, de la facturación electrónica, y nosotros, quisimos ir, como a la vanguardia, de lo que está sucediendo, no, no solo nacional, no solo local, nacional, sino, a nivel internacional, el tema, de conservar, el medio ambiente, por espacios digitales, y, quisimos, entonces, aprovechar, ese conocimiento, que tenemos, al servicio, de los emprendimientos, y usted, bien lo ha dicho, Francia, es también, una manera, de apoyar, a los emprendimientos, y a los emprendedores, resolviéndoles la vida, no solo, en el caso, que usted dice, de evitar sanciones, sino, de facilitarles, sus inventarios, como todos los procesos, internos, de la empresa, y me gusta muchísimo, como usted lo dijo, que él se ocupe, de la pasión, de la creatividad, que ustedes se ocupan, de encauzar, esas otras, direcciones, y que bueno, saber que un emprendedor, lo encuentra, así de manera tan fácil, un servicio, desarrollado en Medellín, y lo encuentra, solo con ingresar, a la plataforma, compradechoenmedellin.com, y además, tú ahorita, cuando iniciaste, dijiste, hay una sanción, y hablaste, fue como la sanción, jurídica, pero también, si nosotros, no somos conscientes, de que debemos, de usar menos papel, de no pedir la factura, porque ya nos pueden llegar, de manera electrónica, el que nos va a sancionar, es el planeta, y por eso, buscar esos emprendimientos, hechos en Medellín, pero que nos ayudan, a tener una sostenibilidad, son fundamentales, entonces, Francia, muchas gracias, por acompañarnos, en este programa, encantado de tenerte, de seguir mostrando, todos los emprendimientos, que hay en Medellín, de compra hecho en Medellín, seguir invitando, a la ciudadanía, a que visiten la página, de que se conecten, con esa excelente oferta, que hay, a todos los emprendedores, que nos ven hoy, a través de Telemedellín, que se inscriban, en la página, que tenemos grandes oportunidades, para que puedan seguir, mostrando sus emprendimientos, los sigamos apoyando, y que sobre todo, Beatriz, sigamos creyendo, en el talento local, en todo lo que, hemos construido, hecho en Medellín, ya la plataforma, ha recibido, más de dos millones, de visitas, yo creo que, todos los emprendedores, han recibido, un apoyo, un apoyo muy grande, alrededor de la cultura ciudadana, que estamos creando, a través de la compra local, claro que sí, ahí estamos viendo, imágenes secretario, de la página, incluso para que, las personas, que nos están viendo, en este momento, noten como es de fácil, la navegación, a través de la página, de Amigable, porque inmediatamente dice, quiénes somos, las categorías, cómo inscribirse, y con esa promesa, de valor que usted comentaba, anteriormente secretario, y es que ahí, vamos a encontrar, además posibilidades, de capacitación, y de asesoría, o bien en servicios, como los que proponía, Francia Londoño, o también formación, a través de la alcaldía, de Medellín, así es, así es Beatriz, y bueno, aquí tenemos, otra emprendedora, más emprendedores, una mujer talentosa, que también decidió, un día decir, yo emprendo, yo creo en mi empresa, yo me inspiro, en toda la moda, bienvenida, a Compradecho Medellín, y cuéntanos, de qué es su emprendimiento, de qué te inspiró, a hacer todo eso. Bueno, muchas gracias, nosotros estamos, muy contentas, de estar acá, yo soy Daniela Maya, hoy vengo a representar, pues, a Inspirato, porque en realidad, lo que hay detrás de Inspirato, es una marca familiar, somos mi mamá, mi hermana, y yo, nosotros somos las creadoras, de todo lo que ustedes, pueden ver en Inspirato, nosotros empezamos, como una marca, de pijamas, hace siete años, acá en Medellín, pero nuestras clientas, nos empezaron a decir, no, es que yo estos pantalones, me los pongo para salir, me los pongo, para ir a la playa, para recoger a mis hijos, entonces, nosotros, empezamos a buscar, qué era Inspirato, porque más que los productos, Inspirato, es la marca, para todas las personas, que tienen alma viajera, y alma viajera, no es la persona, que está viajando, cada ocho días, alma viajera, es la persona, que es curiosa, que no se cansa de conocer, que quiere siempre, estar como en contacto, aprendiendo cosas nuevas, entonces, eso es lo que hoy en día, es Inspirato. Daniela, y yo estoy notando, en tus productos, unas siluetas, unos materiales, unos estampados, que se parecen mucho, a lo que hemos vivido, y experimentado, durante este año, una búsqueda constante, del confort, pero un confort, unido al estilo, es decir, yo quiero estar cómoda, en mi casa, quiero hacer teletrabajo, pero quiero también, lucir un color atractivo, sentirme bonita, si tengo que salir, a hacer alguna diligencia, ¿qué tal fue el comportamiento, de Inspirato, durante este año, especialmente? Pues mira, te cuento, en realidad, este año, a nosotros nos fue, muy bien, porque precisamente, las personas, estaban buscando, una prenda, con la que pudieron estar, cómodas en la casa, pero no verse feas, porque este año, todo el mundo, pasó por situaciones agobiantes, momentos difíciles, y la verdad, como ese confort, que te dan las prendas, es muy importante, y buscar como, que tú puedas estar, en tu casa, salir a hacer una vuelta, y siempre vas a estar, y siempre vas a estar, como lista, para cualquier situación, y además, yo veo que estas prendas, tienen un componente, importante, y es, si hago teletrabajo, estoy cómodo, pero estoy bien, cierto, luzco bien, lo otro es, hay muchas personas, que ya están, dedicadas a la yoga, a hacer ejercicio, en la casa, y pueden estar, también muy cómodos, y por qué nace ese emprendimiento, o sea, tú dices que, es un emprendimiento familiar, cierto, quienes de tu familia, lo componen, quien es la líder del proyecto, como nacen, bueno, la fundadora, la cabeza, detrás de todo, eso es mi mamá, eso sí, hay que darle todos los créditos, y eso no solo es en la empresa, sino en la casa, las mamás, son unas tesas para todo, sí, o sea, definitivamente, mi mamá fue la que empezó esto, hace siete años, ella es diseñadora industrial, acá ninguna diseñadora de modas, esto es, porque queremos, y nos metimos en el cuento, y tenemos feeling con la moda, pero ella fue la que lo empezó, y mi hermana y yo, estábamos en el colegio, y nos llevamos la maletica, a vender pijamas, a nuestras amigas, y así empezamos, fuimos creciendo, con la universidad, mi hermana estudió negocios, Juliana Maya, y yo todavía estudio comunicación, en la colegiatura, y hemos ido como, cada cosa que nosotros aprendemos, la aplicamos a Inspirato, y bueno, cada una tiene sus roles, mi mamá se encarga mucho, de la parte de producción, ella es como el polo a tierra, ella se encarga, de que todo salga a tiempo, que las telas lleguen, mi hermana es una explosión, de creatividad, es impresionante, y yo he sido, de cierta forma, como la que va guiando, como el norte, como la ruta, de por donde vamos, ¿cuál es el camino? Toda una conjunción, de saberes, y de talentos, muy muy acertada, Daniel, acabaste de mencionar, algo que yo quisiera, que el secretario, lo ampliara un poco más, porque no hay nada más fascinante, cuando uno conversa, con un emprendedor, o con una empresa, de cualquier tamaño que sea, y le dice, me ha ido muy bien, y en este año, especialmente, yo creo que uno empieza, a hacer balances, y a buscar, como que la gente, nos diga una conclusión, de su año, cuando uno dice, me fue muy bien, y estoy mirando 2021, con mucho positivismo, uno dice, wow, que bien, multipliquemos este mensaje, secretario. Muchos emprendedores, tuvieron la capacidad, de adaptarse, encontrar nuevas oportunidades, en la pandemia, este año, en Medellín, se crearon, más de 5300 empresas, y muchos incluso, de oportunidades, que nacieron en la pandemia, y quien lo creyera, muchas también relacionadas, con el tema de moda, prendas más cómodas, y hay que aprovechar, también la digitalización, y la comercialización virtual, porque sin duda, Daniela, va a ser fundamental, para el futuro, de tu empresa, de todas, y bueno, yo creo que tienes, un excelente producto, tienes una excelente empresa, y si esa unión familiar, alrededor de lo que están creando, se conserva, yo sé que le va a dar, mucha energía, y mucho positivismo, y sobre todo, mucha capacidad, de trabajo veo, en tu familia, claro que sí, mira, con lo que tú dices, pues con lo que los dos, están hablando, cuando empezamos, la cuarentena, las primeras dos semanas, voy a ser sincera, nos paralizamos, totalmente, dijimos, no vamos a vender, se va a acabar la empresa, ya no vamos a tener marca, pero a las dos semanas, nosotros dijimos, tenemos dos opciones, o nos paralizamos, o hacemos algo, para salir adelante, y fue ahí, cuando mi hermana, con su montón de ideas, empezamos a crear contenido, hacer alianzas, hacer nuevos diseños, precisamente, para que se pudiera, trabajar desde la casa, y que fuera ropa, que quedara sirviendo, entonces, nosotros simplemente decimos, tenemos ganas, y sí hay oportunidades, o sea, sí se puede, seguir creando empresa, a pesar de los momentos difíciles, entonces, nosotros en Inspirato, creemos, que una situación, por difícil que sea, siempre va a haber, algo que uno puede hacer, al respecto, entonces, es más la actitud, con la que uno asume, las situaciones. Daniela, muchas gracias, por acompañarnos, y especialmente, gracias, porque Inspirato, haga parte, de la plataforma, compra hecho en Medellín, como pueden ser parte, de esta plataforma, los emprendimientos, que usted tiene, que usted conoce, el de un amigo, una plataforma, de visibilidad, que abrió, la alcaldía de Medellín, para todos ustedes, secretario, gracias por acompañarme, de nuevo. Muchas gracias, Beatriz, Daniela, que Inspirato, sigue inspirando, muchos emprendimientos, en la ciudad, que nos hacen, como siempre, sentir orgullosos, de ese empuje país, de todas esas iniciativas, empresariales, feliz Beatriz, de nuevamente, compartir, ese set contigo, y que sigamos, visibilizando, a todo el emprendimiento local, los invitamos, a visitar la página, que compren, y que sigamos apoyando, el talento local. Así es, hasta pronto, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela, está muy chévere, muy bacano. Gracias, y que sigamos. Gracias, y que sigamos. y que sigamos. CC por Antarctica Films Argentina